Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti Cantaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación En mi interior corre tu fuego Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Te cantaré mi vida Te entrego Quiero vivir por ti Tú me apasionas Dios por siempre Me serviré Llenaste mi vida de gozo nuevo Hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Me serviré Llenaste mi vida de gozo nuevo Hoy lo siento Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti Cantaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación En mi interior corre tu fuego Recibe Señor mi canción Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Te cantaré Te cantaré mi vida de gozo nuevo Y hoy lo siento Y hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida de gozo nuevo Y hoy lo siento Con todas mis fuerzas te alabaré Te cantaré mi vida te entrego Yo quiero vivir por siempre Yo quiero vivir por siempre Yo quiero vivir por ti Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida de gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida de gozo nuevo Y hoy lo siento